oh i was the one to judge Sí, eso mi tía, creo que sí. Muy bueno. Sí. No, se compró... La Nike. Ah, el reloj. Muy bueno. La patineta. ¿Ves lo dijiste vos? No, eso lo hizo el ingeniero ahí atrás. Spiderman lo hizo. Y los átomos se dibujaron y mi tía Betty lo cosió. Los botones. Tiene hueito. ¡Vivando! Durante el año ha sido el Choker que sacaba mi amigo. Sí. Y yo estuve una hora y media. Ah, bien. Ahí. Esta es la primera vez que hago cofre. Él hace como más de tres años. Sí. Y nos invitó a nosotros a participar. En agua y este es el agua. Pero si esta ropa es por lo que costó... Exacto. Poder mirar. Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Se conocían los San Faro o no? Sí. Sí, de otros eventos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias por ver!